Voy a hacer un tour por la cajita. Mi madre me está preparando esto porque me salió horrible. Y yo tengo la manta esta en las manos. Esta es la que va encima, no debajo. Eso es para el agua, mamá. Ahí puso mi agua. Creo que esa manta me da alergia. Bueno, vamos a hacer el tour. Vamos a hacer como que hay dentro. Hace mucho viento, un fuerte viento de vida. Hace mucho viento, demasiado. Ahí abajo tenemos la piscina. Es un apartamento, no es un hotel. Es un apartamento. Entonces, tú entras por aquí, lo primero que ves es la entrada, todo esto, que aquí está la cocina. Aquí hay un espejo. Aquí está esto. Vamos a enseñar un poquito la cocina. No hay mucha cosa, pero bueno. Está bastante bien la casita. Además, es doble piso. Después, aquí tenemos el sillón. Aquí está la cama de mi hermano. Ay, se me olvidó ponerme las cholas. Ya decía yo, me estoy congelando. No me tengo las cholas. Está llena de agua y arena. Voy a dejar que se sequen y ya está. Está el sillón este, la cama de mi hermano, la mía. Y perdón por este desorden que está toda la ropa. Bueno, esperense. Voy a enseñar aquí este cuartito. No hay nada de nada. Sí, para guardar las cositas ahí. Vamos a subir las escaleras. Vamos a subir las escaleras. Y aquí están todas las cosas. Y después aquí están. Y ahí están todas así. Perfecto. Vamos a bajar de nuevo. Listo. También listo. Bájame rápido. Y aquí tenemos a mi madre. Hola mamá. Y por aquí hay un montón de gatos, la verdad. ¿A qué sí, mamá? Hemos visto un montón de gatos. Y hay dos ratitos súper buenos. Que me han dejado tocarlos. Y hay un gato que se ha intentado colar en la casa. Y también vamos a cerrar por la noche esto. También que no puedo explicarme bien. Que la gente de por allá, por allá, por allá, se mete aquí adentro. Aquí se puede ver. Hay pan. Y hay una bebida ahí. Y mi chino, y hay gente por allá. Que acabamos de terminar de cenar. Está toda la comida del día. Y recomiendo este sitio de verdad. Me lo recomiendo. Y pues bueno. Vamos a ir ya para adentro. Y aquí tenemos el tendedero, como no. No, 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 no. No, no, no. Ya estoy acá. Voy a cerrar la puerta. Listo. Está cerrado con llave. Perfecto. Y ahora sí. Adiós. Adiós.